Chido, on the track, boy Yo, flopa, this shit is fire Yo, yeah, yeah Me dice, you rock, baby, don't stop Quiere de mi raza y también de mi amor, no Baby, you're wrong, no estoy pa' la Tu posto pa' los hits y a la vez pa' el alcohol Pero acércate, ven y pégate Que si lo aceptas no sacamos letres No te estoy hablando de solo una vez Cuando me necesites sabes que yo ahí estaré Jansen de Moe en fuego toda la casa Te mando la batiza y señal va directo pa'l WhatsApp A veces las emociones se disfrazan No tengo tiempo pa' temores, la race no quedó atrás Así que súbete, ven y súbete Que sabes que quieres de mi más de una vez Así que súbete, ven y súbete Que tú sabes muy bien que con otras no estaré, no Me dice, you rock, you rock Baby, you're wrong, you're wrong Yo no estoy puesto pa' love Me dice, you rock, baby, don't stop Quiere de mi raza y también de mi amor, no Baby, you're wrong, no estoy pa' love Tu posto pa' love y a la vez pa' el alcohol Me dice, you rock, baby, don't stop Siempre cocinando con minero, buen trap Siempre caminando con los ojos achinao La mirada de ella a mí me dejo knockout Shari, asesina Si me tiras al DM, dime qué es lo que es Tú sonríes y me dices que no hay nadie como yo Lo veo en tus pupilas, shari, miénteme Y dime que tú me amas, aun si sé que en verdad no Y todos quieren un poco de mí, yo les digo que no quiero nada Todos los días, tú y mi quejits y no he visto ni Gucci ni Prada Esa chica dice gustar de mí, pero esa nena es muy mala Y ese foco es un guanavi, es mejor cuando él no está Déjalo ya, te quiero acá, nena, tú sabes que yo tengo el black Y ese foco no llame, shari, porque sabes que esa la que sucks, yeah Todos me dicen, angelito, no pare Yo nunca paré, estaba metido en el party Yeah, yeah, y no pueden creer Que el flucito que yo tengo se está en HP Ahora vivo like boss, vacilando en el club Caminero en el block, y me dice Me dice you rock, baby don't stop Quiere de mi raza y también de mi amor, no Baby you're wrong, no estoy pa' love Tú puestos pa' los hits y a la vez pa'l alcohol Pero acércate, ven y pégate Que si lo aceptas no sacamos letres No te estoy hablando de solo una vez Cuando me necesites sabes que yo ahí estaré Me dice you rock, you rock No, baby you're wrong, you're wrong Yo no estoy puesto pa' love Yeah, yeah, yeah This is back up Boom Bum